¡Viva España abierto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Henry! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un venzo de campana yuda Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Nene, campanas de Belén Nene, campanas de Belén Anda, mira, el lámpar lo tengo achado el picón Así fue, anda Eh, déjame para los hijos, por favor Eh, oiga, oiga Oiga We found love in a homeless place We found love in a homeless place We found love in a homeless place There's 58.50 al chamar Y hay que empezar ahora ¿Cómo se dobla, amigo? Toma, toma, toma ¿Cómo se dobla? Estamos atrás ¿Cómo se dobla? Como es que nada Así es, tengo todos romano Yo creo que metí hasta dos niños en la bolsa ya. Ahí ya viene, el reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡Mira los regalitos! 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 ¡Mira los regalitos!